bienvenidos a palabras más quédate conectado a las mejores entrevistas y análisis en breve comenzaremos bienvenidos a palabras más quédate conectado a las mejores entrevistas y análisis en breve comenzaremos bienvenidos a palabras más quédate conectado a las mejores entrevistas y análisis en breve comenzaremos bienvenidos a palabras más quédate conectado a las mejores entrevistas y análisis en breve comenzaremos hola a todos los que se conectan a esta hora a través del canal box move a palabras más soy beto díaz estamos transmitiendo desde bogotá colombia y bueno y vamos a estar hablando sobre la paz y quiero presentarles a nuestro invitado el día de hoy es luis fernando rosas es comunicador social y periodista pero yo diría también que es una hormiguita que ha trabajado por la paz bienvenido luis a palabras más y al canal box move gracias mi querido beto muy amable por su invitación bueno luis vamos a empezar a contarle a la gente porque precisamente usted está trayendo este libro que escribió que escribió de la paz silenciosa a la voz silenciada de galana leyva historias por contar pues arranquemos esta entrevista contándonos usted primero dónde encontramos el libro el libro lo encuentran en la librería nacional en lerner en acli asociación colombiana de librerías independientes todas las librerías alternativas que hay en colombia se están vendiendo y la verdad beto estoy supremamente satisfecho porque además he sido invitado ya siete departamentos en la universidad javeriana también mis colegas de la asociación de politólogos javerianos en varias universidades el apoyo de los medios de comunicación su invitación pues la verdad es que no esperaba este éxito nacional y pues estoy muy satisfecho porque ha sido un trabajo silencioso riguroso de muchos años al servicio de la paz silenciosa otros se llevan los contratos los créditos y a mí me ha trabajado me ha tocado trabajar al lado del doctor álvaro leyva haciéndole su avanzada silenciosa bueno usted habla de galana leyva entonces empecemos a explicarle a la gente que va a encontrar en el libro de esa paz silenciosa o y como como digamos se va se va usted que estuvo en todos estos procesos o cómo se le explica por ejemplo a la gente digamos esa paz silenciosa que usted dice o silenciada a qué se refiere puntualmente pues a ver yo recojo inicialmente pues el prólogo de pues de franco vincente y franco vincente y fue el representante de naciones unidas para colombia en el gobierno de belisario y de andrés pastrana actual asesor del laboratorio de cohesión social del presidente lópez obrador y asesor de del vaticano y hace pues un planteamiento pero recojo especialmente las propuestas del vizcarlos galán sobre la paz porque beto yo soy caldense pero llevo más de 40 años en bogotá soy ya un bogotano pero trabaja usted de la mano también con galán sí claro y carlos galán yo fui mensajero no llegué a trabajar de mensajero del nuevo liberalismo y lo encontramos esa historia en el libro toda esa historia cómo viví el debate de pablo escobar cómo vi la muerte de rodrigo lara cómo vi la creación del nuevo liberalismo que fue el verdadero no el de la fami empresa el verdadero el que hoy ya estamos en los 50 años ya aproximándonos a los 60 que éramos unos jovencitos en la década del 78 yo tenía 17 años y llegué de mensajero a trabajar con luis carlos galán y rodrigo lara estuve muy cerca de rodrigo lara viví todos estos procesos de la década de la extradición viví cuando cuando se hizo el debate de pablo escobar gaviria conocí beto a pablo escobar gaviria cuento las anécdotas de cómo se dio esas extradiciones del movimiento latino nacional de carlos leder todo todo esa época de por ejemplo qué experiencia en particular digamos marcó en usted digamos por ejemplo con pablo escobar y con toda esta digamos que es un trabajo que es bien sorprendente porque reunirse a uno con los por decirlo de alguna manera los malos de las historias entonces qué historias tiene para contar y qué vamos a encontrar en el libro beto qué es lo que más me llama la atención se inicia en la década de los 80 bueno nace el nuevo liberalismo río negro antioquia yo digo quiénes lo fundaron en todos los departamentos qué significó el centro de estudios cuál fue su propuesta internacional su propuesta de paz su propuesta económica pero además recuerdo una etapa que me tocó vivir yo le hacían los mandados a rodrigo ladrón y estaban en el debate de un del millón de pesos un millón de pesos que se elegía por parte de un narcotraficante del caquetá llamado evaristo porras y en esa época las cuentas de las campañas eran cuentas abiertas tú eras candidato presidencial y yo iba yo yo a mí me gusta beto y voy le consigno 5 10 millones lo que eso sucedió y eso sucedía también con el nuevo liberalismo y le consignan un cheque de un millón de pesos evaristo porras narcotraficante reconocido y se hace semejante escándalo por parte de la oposición en el momento luis carlos galán para mí comete un error porque designa un comité de honor para investigar ya rodrigo lara deja el senado y lo nombra belisario betancur ministro de justicia cuando lo nombra belisario betancur ministro de justicia pues se le hace un tribunal de honor y lara se pone se pone muy triste porque su compañero no cree en él no cree que fue un cheque lógico lo respalda y me dice se hace un debate en el congreso de la república estaba en esa época pablo escobar reemplazando a un representante a la cámara por antioquia jairo ortega todavía vive debe tener 80 años 85 años y lo deja entrar entra de representante a la cámara y me dice rodrigo lara rosas vaya dígale al representante pablo escobar esto porque si no tenía una persona en ese momento seria ya el debate estaba ahí y yo fui entré a la comisión primera del senado y le dije y abrí la puerta y entonces y usted porque abre la puerta así yo entré abrí la puerta un gordito con una cadena gruesa con la camisa así desabrochada no tenía el recuerdo una camisa blanca una corbata pues suelta porque en ese momento entrar a la plenaria del congreso tenía que cumplir ciertos protocolos manuelito acevedo un paisano mío nacido en victoria caldas al barista morir para que lo dejara entrar a uno la plenaria de la cámara era muy complejo entonces me fui a la comisión afortunadamente no encontré el día representante el ministro le manda decir que ese debate no lo hagan que usted sabe que es una injusticia y me dijo pues una palabra de grueso calibre y dígale a ese hp que él es amigo de la extradición que nos van a llevar a eeuu y que se cuide fue el mensaje que le envió fue el mensaje que le envió pero también me dijo vaya a la relatoría de la cámara y haya un señor que se llama carlos de derribas en ese momento estaban muy aliados todos los narcotraficantes por temor a la extradición y yo creo que fue un momento en que los dos carteles de cali y el cartel de medellín estratégicamente a pesar de las diferencias y del fondo que tenían esos carteles en su aspecto social en su origen económico se unieron no estratégicamente pero si en defensa de las tradiciones de la no extradición y voy y encuentro a carlos leer con un poeta que se llama se llama creo que todavía está vivo llamaba luis fernando mejía quien era el ideólogo de un movimiento que se llama el movimiento latino nacional que se que nace en el departamento del quindío y y allí crean hacen un periódico que llama el movimiento latino nacional y un senador de quindío llamado silvio ceballo restrepo por la intromisión del narcotráfico en la política denuncia todo esto y los políticos porque esa otra clase de políticos como en la política actual hay tanta mafia y en esa época también había tanta intromisión del narcotráfico rodrigo lara también denunció la mafia en el fútbol colombiano denuncia a los dávila denuncia en envigado a un miembro de la junta directiva del envigado fútbol club que estaban la ve creo deportivo pereira un piedradita se une todo eso se une todo el narcotráfico estaba también otros otros rodriguez gacha todos se unen y voy le digo entonces salgo yo veo a carlos leer y voy le digo al doctor rodrigo lara estaba con varios congresistas lealo el saco digo ministro ministro venga hombre venga venga el representante yo pues un hombre ingenuo ese 17 18 años le digo que esto tal cosa y que usted es un hp y que se cuide a los pocos días fue asesinado rodrigo lara bonilla bueno usted que piensa por ejemplo esa historia que nos acaba de contar luis que ahora el gobierno petro y usted que hizo parte digamos en su momento en la alcaldía de bogotá con con el con el hoy presidente de la república esté pensando negociar precisamente con esos grupos del narcotráfico esos mismos grupos que en su momento el nuevo liberalismo combatió y que pareciese que van a ser digamos acuerdos de paz y si algo generó un malestar social que llevó a ser duque presidente fue ese proceso de paz entonces usted cómo ve con la experiencia que tiene con lo que nos acaba de contar que vamos a ver en el libro lo pueden lo pueden adquirir en cómo ve que hoy se vaya a negociar con esos narcotraficantes de los que usted nos habla hizo tanto daño en el país pues la verdad yo creo que hay que buscar le tengo que decir yo fui un visionario aquí hablo de que colombia va a llegar a la paz con todos pero el planteamiento que lo hacía era lo hacía era con el uribismo con álvaro uribe a quien nosotros buscamos dos veces y el tuit yo con el único que me entiendo es con álvaro leiva yo al doctor leiva lo he acompañado en estos 19 años en todos los temas de paz él lleva 45 años y hay una autoridad en estos temas a la pregunta concreta yo creo que hay una gran diferencia en la ley de orden público que ha presentado el congreso el senador iván cepeda en el tratamiento de las bandas criminales no se le puede dar un carácter político si se le da un carácter político me parece un error yo creo que hay que revisar el tema del sometimiento que es primero que entreguen rutas de narcotráfico que lo veo complejo no lo hizo las far que que todavía hay hay que esperar que las far van a ir a la jefe en ese segundo macro caso todavía por temas de creación de la jefe no han podido avanzar en ese tema sino que están en los llamados macro casos pero hay que hay que invitarlos a que primero porque el tema central es narcotráfico y difícil y están los eeuu de por medio y la comunidad y las naciones unidas y la oea primero que estas bandas si se van a someter deben decirle al estado colombiano especialmente al gobierno cuáles son las rutas de narcotráfico yo acabo de llegar de medellín invitó el luis guillermo parto que es un gran maestro creo que debe ser un gran alcalde de medellín con rocío arias y con víctor tobón y y la verdad es que lo que observé en medellín en el bajo cauca antioqueño es que están asesinando están sometiendo a la gente y siguen con el narcotráfico entonces si no abandonan el narcotráfico yo creo que va a ser difícil la paz con ellos si se se someten al imperio del estado a las condiciones del espada del estado contando rutas que vayan a la cárcel porque es que el tratamiento no puede ser político porque no es un problema de dih ni otros temas jurídicos pero luis en la experiencia que usted tiene usted lleva mucho tiempo en este tema de la paz hace un recorrido desde la paz de belisario que llevó hoy digamos a tener al presidente que se hace parte de ese de ese de ese proceso de paz por decirlo de alguna manera usted ve viable realmente lo que usted está planteando mire lo nos pasó con márquez con santriche que siguieron delinquiero decían que entrampamiento bueno en fin que igual hubiese sido una trampa o etcétera seguían en este negocio evidentemente según la fiscalía usted si cree que se de eso que usted dice o si realmente estamos soñando si realmente lo que se tiene que tratar entonces el tema del narcotráfico es un tema de salud pública o en esa experiencia que usted nos relata usted ve eso viable no lo veo imposible tampoco posible si no se define una política frente al tema del narcotráfico creo que con ellos no va a ser fácil porque vuelvo y le repito el tema central es el narcotráfico y yo veo muy difícil que le informen al estado colombiano sé que están los sotas están la oficina de envigado están todas las vacrín del país está macaco que quiere también bienvenidos para mí bienvenidos pero yo considero que ellos deben ir a voy a lanzar una propuesta loca a la JEP a contar la verdad y a decir cuál es la ruta del narcotráfico porque si algo hay que creer es en la JEP no lo veo fácil la verdad no lo veo fácil pero el gobierno debe intentarlo pero hay una parte de la sociedad que no cree en ese proceso incluso hay víctimas que hacen parte de ese proceso que dicen que su voz no fue escuchada por la JEP entonces yo no sé ahora usted creería por ejemplo entre las cosas que estén o que se planteen la no extradición usted cree que eso va a ser viable para si se llegase a negociar con los narcotraficantes que fue en últimas lo que llevó a la muerte del ministro Lara y el candidato en ese entonces presidencial Galán pues la verdad es que aquí el complejo es el papel de los Estados Unidos el papel de Estados Unidos ha venido respaldando al gobierno del presidente Petro pero el tema central es la extradición que la veo complejo frente a las relaciones ahora hizo un planteamiento en su visita a las Naciones Unidas no solo un planteamiento, una actitud de Petro pero yo soy respetuoso de los Estados Unidos yo creo que nosotros tuvimos una agenda donde le contábamos cuando veíamos en peligro temas de protección al gobierno americano porque sabíamos que nos estaban haciendo inteligencia pero la verdad es que el sometimiento se va a dar la ley de orden público ya está ya entra aprobación creo que va a ser aprobada la voluntad espero que la tengan no la veo fácil pero espero que la tengan en esto hay que agotar todo para que entren todas estas bandas y todos estos grupos porque ya han manifestado al alto comisionado Rueda que tienen voluntad esperemos que cumpla no cree que eso que usted acaba de plantear justifica también de pronto la posición de Rodrigo Lara digamos hijo cuando no apoyó el proceso de paz o bueno digamos que los hermanos Galán se han sido un poco más abiertos hacia los procesos pero particularmente el de Rodrigo Lara que esta justificación que usted nos acaba de dar sea la posición que ellos también tengan hacia lo que es el tema de los acuerdos de paz mire si existió alguien amigo de la paz fue Rodrigo Lara Bonilla yo aquí cuento porque yo fui el lobista de la jurisdicción especial para la paz ante el congreso me tocó por ejemplo una propuesta en la cual el centro democrático no estuvo de acuerdo es que los militares fuesen que compareciesen a la JEP y Uribe tenía la propuesta que llegasen a una sala especial en la corte suprema de justicia le logramos en el lobby del gobierno ganar porque pues yo hice un trabajo silencioso no estuve de acuerdo con Rodrigo Lara Bonilla Restrepo además de su excesiva petulancia es un hombre inteligente pero excesivamente petulante él recibió órdenes superiores de oponerse al tema de la reforma agraria al tema de la JEP a Vargas Lleras exacto yo no entiendo a un Rodrigo Lara Restrepo hijo de Rodrigo Lara Bonilla oponiéndose porque hoy está defendiendo todo lo contrario que él atacó usted ha visto las declaraciones y él apoyó a Petro no tan frontalmente pero recurrió a las propuestas de Petro y del gobierno frente a la paz total que tenemos y tú ves los trinos de Rodrigo Lara Restrepo son todo lo contrario de lo que él hizo como presidente de la cámara donde se nos opuso a todo pero los hijos de Galán también digamos no sé pues no están digamos con el gobierno Petro están criticando actuaciones de este gobierno pero tampoco los hace es decir ese nuevo liberalismo es otra cosa no es lo que usted vivió con Luis Carlos y con Rodrigo no 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 yo me imagino que ellos no me pues yo lo respeto y además me encontré en mi programa y opinión que a veces me invitan en el noticiero Todelar José Fernando Porras la verdad es que he estado con ellos hemos tenido una respetuosa interlocución pero ese no es el nuevo liberalismo que nos representa creo que a la mayoría de fundadores yo pues fundador fundador no fui en ese momento pero si fui un militante muy activo casi cofundador porque pues era un jovencito yo fui a Río Negro pero ese nuevo liberalismo a mi no me representa ¿por qué? primero porque se volvió una familia empresa porque no han abierto los canales de participación yo les hago una propuesta ¿por qué no eligen un histórico de presidente del centro perdón del centro democrático está como parecidos del nuevo liberalismo a alguien diferente a la familia que le dé otro rumbo que se pongan de acuerdo entre ellos al nuevo liberalismo ¿por qué no explican cómo está funcionando el tema de la reposición de gastos al interior del nuevo liberalismo? porque la verdad es que cuando la corte constitucional les entrega la posibilidad de tener una personería jurídica muchos otros partidos tuvieron la ventaja de acceder como el de Ingrid y como el de salvación nacional y bienvenidos a la democracia pero no han sido muy amplios en la democracia interna del nuevo liberalismo bueno que cuando usted se refiere a la paz silenciosa ya nos dijo que es una frase tienen algo particular porque son muchos los que han hecho esa paz silenciosa entre ellos Álvaro Leiva por eso toma tanto protagonismo es decir porque él ya ha sido como esa hormiguita que estaba ahí silenciosa sin pedir hasta ahora hasta ahora que le entregan este ministerio de relaciones internacionales exacto Beto mire yo conozco en el 2005 a un gran apóstol de la paz ya llevaba desde el 84 trabajando con todos los gobiernos y yo arranco desde digamos las FARC y el LN nacen en 1964 Jacobo Arenas Manuel Marulanda Sargento Pascuas tantos que la historia nos recuerda que se me olvidan el LN los hermanos Vázquez Castaño el padre Pérez con dos criterios diferentes uno en el tema del petróleo otro en el tema rural la necesidad de una reforma agraria las desigualdades sociales con zonas diferentes y conozco en el 2005 Álvaro Leiva y me vinculo con él y hacemos una excelente amistad empiezo a acompañarlo en silencio porque él trabajaba en silencio y nos toca el intercambio humanitario Florida y Pradera él se va a recuperar los cadáveres esperaba vivos de los diputados yo espero no esperaba recibir los muertos hago toda la estrategia con una niña Katherine de la OEA siendo secretario insulsa soy digamos como el asesor de la tranquilidad de todos los parientes de los diputados especialmente con Fabiola Perdomo donde todos llegan a la casa de Fabiola eso se les olvidó a ellos y recuerdo además cuando nos dan la noticia del asesinato de los diputados porque fue un error digamos estratégico parece que fueron dos bloques desde Magüipayán en el departamento de Nariño había un grupo que se llamaba Nueva Generación de paramilitares y también estaban en esa misma zona y ellos estaban advertidos y según la información extra que he tenido pues reservada que cuento también acá en el libro Nueva Generación estaba por un sector y por el otro sector estaban dos bloques de las FARC y se dieron bala entre ellos según me informaron Leopold Sigifredo López estaba castigado se lo llevaron a otra zona por ejemplo me pareció injusto los ataques que se hicieron contra Sigifredo López el decirle que él tuvo alguna parte de información no él estuvo castigado y se dieron plomo entre ellos y ahí cayeron los diputados del valle del Cauca me toca a mí recibir en silencio siendo un trabajo de hormiguita esto aquí con la OEA esto va acá miremos esto luego con la Cruz Roja recibimos los cadáveres eso fue impresionante y me toca esa primera tarea presentamos un plan de desarrollo para Florida y Pradera pero mire lo que sucede con Juan Manuel Santos que cuento en mi libro Uribe designa a su contradictor Álvaro Leiva como el gestor del intercambio humanitario en Florida y Pradera y en esas conversaciones le dice Álvaro Uribe que algo que el país no conoce y lo cuento acá Álvaro reúnase con el ministro Santos con Luis Carlos Restrepo hoy exiliado en Canadá de país un gran señor cometió el error de Olivo Saldaña de esa falsa desmovilización le dice entonces Uribe vaya y se reúne con Santos cuando íbamos en el recorrido yo le digo a Leiva yo no sé yo no confío en Santos yo creo que es que yo le siento a Santos ganas de ser candidato político y me dice no Luis Fernando en una camioneta azul recuerdo él entra al ministerio de defensa con Luis Carlos Restrepo yo no les quedo esperando afuera esa visión que tuve me dio toda la razón le cuenta Luis Carlos Restrepo y Álvaro Leiva toda la estrategia de cómo iba a ser en Florida para dar el río Bolo cómo iba a ser el plan de desarrollo la participación de Venezuela Beto era no geopolítica era logística era con avionetas con helicópteros con apoyos económicos ahí es donde comete el segundo error Uribe entonces es decir usted está diciéndonos que o dice en el libro que Santos no quería la paz en ese momento no quería el intercambio humanitario porque si se hacía el intercambio humanitario ya el discurso era la paz no la confrontación y como él ya estaba pensando en ser candidato del uribismo que era la seguridad democrática no la paz la seguridad democrática era matar a todos esos bandidos matar a esos terroristas matemos a esos terroristas matar a esos terroristas a esos bandidos ese discurso no le cabía el de la paz a Santos se le cuenta toda la estrategia a Santos Leiva y Luis Carlos Restrepo al otro día se va el doctor Santos a quien admiro y respeto por haber convocado el proceso de paz y lo aplaudo y se va a donde Uribe y lo convence de no hacer el intercambio humanitario pero hubo una época allí corta en donde Uribe nos quita el intercambio humanitario y llama a Hugo Chávez y a pie de Córdoba lo recuerda muy bien y ahí si se viene todo porque ya teníamos todo el intercambio antes del asesinato el intercambio estaba listo la liberación estaba lista todo estaba listo entonces usted cree que por política por esas aspiraciones políticas que tenía Juan Manuel Santos no se hace intercambio no se hace el intercambio humanitario porque el baile y le dice a Uribe convence a Uribe porque si se hace el intercambio él que ya estaba trabajando su candidatura presidencial quienes apoyan a Juan Manuel Santos para ser candidato presidencial dos alfiles uno económico y otro político de Álvaro Uribe y yo lo cuento uno Fabio Echeverry Echeverry Correa presidente del consejo gremial nacional y el ANDI y José Obdulio Gaviria que José Obdulio después se arrepiente de todo esto para mí excelente lo de Juan Manuel Santos porque si no hubiese llegado no hubiese convocado el proceso de paz pero es un poco incoherente ¿no? total total y entonces bueno se tiran el intercambio humanitario asesinan a los diputados del Valle del Cauca cuento todo lo que sucede con el gobierno americano cuento todo este proceso y llaman a entonces el presidente Uribe a pie a Córdoba y ahí sí pues fue la cabose porque ya esa etapa ya no estábamos nosotros fue la muerte de los diputados bueno ahí los estamos para que no contemos más para que compren el libro lo lean lo lean Luis hay otra cosa que usted habla en este libro y me corregirá si no es así habla sobre el tema de la Sergio Arboleda que deberían cambiarle el nombre con la coyuntura que hay hoy con el tema con el tema de lo que pasó de la Sergio Arboleda que se volvió también una universidad política y usted propone que se llame Álvaro Gómez Hurtada Hurtado perdón la universidad cuéntenos un poco y dejemos como a los a los que nos ven a esta hora de qué trata ese capítulo en particular a nosotros nos llega una información porque porque lo que sucede en el club del Nogal nada es gratuito de reuniones de grupos paramilitares en la rectoría de la universidad Sergio Arboleda es decir que desde hace rato es política claro y política en contra del proceso de paz entonces se reunían el rector Marta Lucía Ramírez José Félix Laforí y algunos dicen que Mancuso en la universidad en la universidad algunos dicen yo esa parte no la narro pero de dónde saca usted esas aseveraciones Luis usted entra luego los medios luego tú buscas pero Salvatore entraba así como normal como claro no no solo normal entraba al club el Nogal bueno sí también pero un instituto como bueno una institución educativa también entraba normal tú buscas en Google y yo recojo esto porque yo lo corroboré yo no podía yo tengo que corroborar en el espectador y en la unidad investigativa creo que el tiempo de la época en la silla vacía y en las dos orillas de María Elvira Bonilla se hablan de esas reuniones entonces yo las recojo digo yo tengo que informarme tengo que tener certeza por 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 no tener pues la la seguridad y confirmo en información este tema y luego sucede después de estas reuniones en el Club del Nogal la propuesta y cuál es la propuesta la pregunta que tú me haces Beto es que los fundadores de la Universidad Sergio Arboleda no son los que son ni están los que están ¿a qué me refiero? el fundador central fue Álvaro Gómez Hurtado Sergio Arboleda fue un esclavista caucano que le robaba las tierras a los indígenas que cometía violaciones en su época de los elementales derechos contra la Colombia hispanoamericana hispanoamericana contra esos territorios maravillosos de poblaciones que hoy en el Cauca todavía tienen presencia y era ese Sergio Arboleda no era un hombre íntegro entonces la propuesta que le hago yo a la universidad y ahora con la renuncia del doctor Noguera y con todos estos escándalos que se han venido presentando de contratación que compraron una finca en tal parte con los recursos hoy hablaba con una estudiante que casi tuvieron que hacer casi no les tocó hacer una manifestación para comprar los equipos de comunicación social hace unos años de llevar unos profesores a veces unos buenos miren lo que pasó con el doctor Espinosa el esdecano de derecho de la universidad que hoy le está dando la razón la historia y yo cuento eso digo que está pasando porque no tienen la culpa los estudiantes esta mañana me hablaba una estudiante de comunicación social no digo el nombre me decía nosotros estudiamos muchos con sacrificio otros con beca otros por nuestros apoyos y no podemos sufrir el desprestigio de un mal manejo de la universidad entonces la propuesta concreta es invito a la junta directiva de la universidad Sergio Arboleda para que le quiten el nombre de universidad Sergio Arboleda y le pongan el de Álvaro Gómez Hurtada ¿Usted qué cree que va a pasar con el tema de la Sergio pues con todo este tema de corrupción de que se habla de que les daba contratos de que el fiscal cobraba y no daba clases en fin ¿cree que va a pasar algo cuando el fiscal realmente ha mostrado que ha sido flexible en el tema de justicia para él mismo? pues yo la verdad yo conozco al doctor Barbosa él es un hombre muy inteligente para ser un hombre estudioso y la verdad es que eso si no por mi condición no quiero entrarme en eso usted me entiende bueno perfecto bueno entonces entremos porque usted habla también ya para ir cerrando ciclos vamos a entrar yo quisiera al tema que usted habla sobre que lo detienen a usted por cuatro millones de pesos de un contrato también cuenta ahí usted en el libro que pasó allá por andar denunciando y diciendo y haciendo a ver si tú entras en la W en varios medios de comunicación yo fui un faro moral en el departamento de Caldas yo llego a ser secretario de cultura del departamento dos años y unos meses a prestarle un servicio a mi departamento y hago unas obras muy importantes apoyo el paisaje cultural cafetero la red pueblos patrimonio las escuelas taller que por corrupción no se pueden cerrar porque prestan un gran servicio al patrimonio de los municipios colombianos y yo firmé un poco de contratos 50 firmé un contrato para el apoyo al teatro Cuesta de Río Sucio Caldas por 150 millones de pesos y según la Fiscalía General de la Nación se hace una investigación de todas contra el fondo mixto del departamento de Caldas porque la ley 397 de cultura establece en su artículo 63 que los recursos mire que ni siquiera de esa manera deben ser girados a los fondos mixtos para que ellos cofinancien además la cultura y son quienes hacen y ejecutan las obras no el secretario me hacen una investigación yo a eso no le paro cuidado no le paro pues me defiendo y salgo absuelto en el juzgado quinto de Manizales porque no existió dolo no fui el ordenador del gasto no fui porque el gobernador de la época delegó en el secretario privado el gasto la Contraloría dijo que no se perdió un solo peso ahí anexo el documento de la Contraloría y no fui vinculado por la Procuraduría ¿y cómo está el proceso actualmente? luego entonces le cuento luego fui entonces fui absuelto y cuando me da por aspirar a la gobernación de Caldas yo renuncio a la jurisdicción especial para la paz y me sale un tema de 12 millones de pesos entre 3 y celebración indebida de contratos cuando a mí me llega un memorando por eso fui absuelto también se llama principio de confianza legítima tú eres mi jefe jurídico yo no soy abogado y me dice Luis Fernando firme este contrato ¿cómo no lo va a firmar? ¿cómo no va a querer en el jefe jurídico? y yo firmo el contrato por eso resultó absuelto no existió dolo principio de confianza legítima no fui ordenador del gasto y yo digo no pues aquí no apela la fiscalía un fiscal muy extraño muy extraño de una zona compleja del departamento se ensaña en mí parecía una orden política porque hacen comité técnico jurídico si la orden fue de Joana Rosas yo a eso no le paro bolas digo pues por principio de confianza legítima pues está la orden memorando del jefe de la oficina jurídica no existió dolo pues no existió dolo porque no yo no tuve interés de apoderarme de ese gran robo a Caldas de 4 millones de pesos mientras se han robado la licorera mientras hay cuestionamientos sobre Aeropalestina sobre Aerocafé sobre mucha contratación sobre cosas oscuras en el departamento de Caldas que yo denuncio sobre un tema hay unas camionetas que yo denuncio entonces ataquen el faro moral del departamento y volvamos perdóname bueno chicuca por no expresar aquí a esta autoridad moral del departamento y y me condenan en el tribunal superior de Manizales y pago esos 4 años y no no estuve se estuvo encanado unos meses en Salamina en mi tierra yo me volé porque la orden fue es que según un investigador de la Tijín le dice a una persona muy cercana a mí le dice una persona muy cercana a mí es que la orden es vaya detengan a Rosas en la JEP no lo dejen ir de la JEP si yo fui el lobista el cerebro político de la JEP calladito por eso hablo de la paz silenciosa Beto es que hemos puesto la vida Leiva también fue encanado por un cheque de 5 millones que le giró por una por una por una volquetas y le tocó volarse a España salió también por tema internacional donde yo ya estoy acudiendo el mismo caso mío es el caso del actual embajador en los Estados Unidos Murillo el mismo que hoy está de embajador entonces pero primero tengo que agotar el derecho interno entonces yo no le paro cuidado bolas a eso y me encanado pero hermano me dio una como así que yo he encanado yo fui director político fui director de acción comunal fui concejal de Bogotá fui casi viceministro del interior encargado fui asesor de la JEP fui secretario de cultura de Caldas consejero nacional de cultura he manejado dineros manejé recursos del ministerio de cultura el ministerio también del interior muchísimos para dañar mi prestigio por 4 millones de pesos que no se perdieron entonces yo le paro bolas y me condenan pero entonces la orden fue deténganlo en la JEP y me cuenta a mí un investigador de la JEP una actual funcionaria del gobierno de Petro irresponsable Bellaca con quien quería llevarse las glorias de la JEP por ser una burócrata no un juzgado por la paz como uno que ha dormido en los chontos que ha dormido en las selvas colombianas que ha estado en sucumbidos como estuve en sucumbidos varios días exponiéndome a las bombas antes de la muerte de Raúl Reyes porque allá estuvimos buscando la paz decía que no que yo no estaba diciendo las cosas cuando ella ha sido una burócrata no hablo del nombre de esa señora pero ahí si me entra una pregunta esos egos que tienen que ustedes que superar dentro de esos procesos porque lo que usted dice hay alguien que se quiere que llevar los créditos como hizo usted y mire es tan así que mire todo el proceso que usted dice que es algo político en fin los egos ¿cómo se maneja eso? mire yo después de esto de lo que me sucedió tan bello porque allá pues pude ser profesor ya bueno entonces llego al tribunal de Caltas tumban la absolución una señora que en unos años contaré quién es apenas termine todos estos temas y qué representa porque en eso estoy en mi investigación yo también soy un investigador tumban eso y bueno la orden fue deténganlo en la JEP temas políticos se une todo con la fiscalía de la época no quiero adentrarme no quiero hacer señalamientos ¿hasta dónde cuenta en el libro? hasta ahí hasta esto muy tangencialmente por mi actual circunstancia porque yo pues todavía estoy avanzando con la justicia y quiero ser respetuoso porque yo soy yo acato y respeto la justicia colombiana estoy en este momento déjeme no contar por los adversarios políticos en que ando porque me da miedo que haya intromisión de unas manos extrañas nuevamente y me jodan y la verdad es que esto va muy bien y también tengo ya todo un equipo de abogados espero que la corporación Alvear Restrepo para que presenten casi lo mismo del actual embajador de los Estados Unidos es que fue por peculado y por peculado lo mismo mío pero peculado y el otro señalamiento bueno son iguales iguales casos y el ego hermano después de lo que me pago yo hoy soy un hombre más tranquilo yo hoy no me importa pero tenía que contarle al país lo que yo he hecho porque es que todos se llevan cuando yo veo que el senador que el representante con camionetas con contratos con familiares y uno jodido perdóname la expresión en términos de persecución y en términos de incomprensión aún le pido al alcalde al presidente Petro yo le tengo una propuesta en todo este proceso de paz personas no hablo de rosas como Marcelo Torres es alcalde de Magangué perseguido por la mafia de ese departamento por no decir de la gata debe ser incluido en un proceso de paz total para que salga en un proceso de amnistía porque es que la amnistía no solamente la paz no solamente debe ser sino con casos infames de la justicia colombiana y pongo el claro ejemplo de Marcelo Torres hoy un hombre de 70 años en casa por cárcel por 40 millones de pesos muy parecido a mi caso perseguido por un juez y por temas judiciales del departamento de Bolívar porque él fue candidato presidencial olvidado Beto olvidado por su propio Moir Movimiento Obrero Revolucionario Independiente por sus propios colegas un pensador un hombre presidenciable hoy sufriendo por las infamias de la persecución política la justicia está politizada entonces sí y pasó con la ministra que se perdió la plata pasa con el fiscal pasa con todo claro Beto es que yo termino yo termino mi libro contando primero la necesidad de la separación de poderes trabajemos yo la verdad mire el verdadero proceso de paz no es tan o sea Dios quiera que estos diálogos acierten y yo sé que lo que voy a decir no gusta pero la única salida es una asamblea nacional constituyente para que se pueda volver a hacer la separación de poderes un rediseño del estado es que lo que decía Álvaro Gómez Hurtado Beto Álvaro Gómez Hurtado hablaba del régimen es que el régimen no es solo el presidente de la república no es que el presidente el régimen es Estados Unidos la geopolítica mundial los gremios la política la justicia es replantear el estado actual que tenemos un estado actual que permite que haya intromisión de actores políticos como es posible que un fiscal de un departamento sea del senador tal como existió en mi departamento de Caldas eso que yo vivo en Bogotá hace 40 años alguien me dijo es que su pendejada fue ir a prestarle un servicio a su departamento en Bogotá no le hubiera pasado eso pero cuando pasa ese tema por ejemplo de la justicia que es bien interesante y cuando usted por ejemplo señores de la paz o de este proceso de paz en el congreso igual tenemos un presidente que fue también hijo de la paz pues cuál es el mensaje que en últimas se está enviando Luis el mensaje es que hay que intentarlo todo con todos los grupos así no salga adelante yo estoy optimista de que la ley de sometimiento que es diferente al tratamiento con el ELN porque el ELN lo ha dicho tú has visto muy bien no nos traten de igual manera porque nosotros somos unos actores políticos pero esa ley de acogimiento sea verdaderamente desarrollada ojo con la burocratización que todos quieren estar en los diálogos regionales un poco lagartos he visto un poco de pendejos que no se han jugado nada que tienen 20 y 30 millones de pesos de contratos en los ministerios que el delegado tal que el delegado el ministro tal un poco de pendejos que no conocen la historia ni le han tocado poner el pecho por la paz del país buscando todos estar en los diálogos regionales para tener protagonismo Diego en mi caso no me interesa me interesa dejar esta huella que ya la dejé gracias a Dios y que yo creo que es la mejor forma de retribuirle el momento en que Dios me quiera llevar al otro al otro lado a la otra vida dejarle este legado al país y a la memoria histórica de la paz es lo único que me interesa entonces pues yo creo que entonces la invitación es Luis a que la gente primero pues compre el libro lo segundo que lea toda esta historia todo lo que usted ha hecho o acompañado con diferentes actores en todos estos procesos de paz y esperemos entonces cómo termina su proceso Luis espero tenerlo nuevamente en este espacio que nos cuente en qué terminó y que también si llega a ser protagonista en estos procesos de paz que vienen pues que nos dé un espacio para poder conocer y estar al tanto de lo que va a suceder yo creo que los protagonistas van a ser van a ser los burócratas de la paz no los pensadores ni los que hemos sufrido los temas de paz yo prefiero ¿cree que este gobierno es así? pues a ver yo tengo que ser sincero a mí me preocupa una gente que llevó a última hora al gobierno de Petro como tienes no quiero hablar en términos pero lo interesante son los nombres no quiero le doy un claro ejemplo el señor Mauricio Liscano quien decían Caldas que yo iba a llevar el mamertismo al departamento de Caldas hoy secretario general de la presidencia doctor Liscano usted tiene agenda propia usted está verdaderamente comprometido con el proyecto de Gustavo Petro y se lo digo un histórico porque yo si me jugué y en buena parte así el doctor Petro lo agradezca o no no quiero agradecimientos porque tengo cariño inmenso por Petro porque porque lo visitaba porque sé cómo estudia porque sé quién es Petro pero que hay creo que hay una gente que hay que ponerle y amigos del pacto histórico mucha atención que creo que tienen la agenda propia va a pasar lo de Santos lo que nos contaba sí que están detrás buscando en ríos revueltos sus elecciones bueno yo quiero agradecerle Luis este tiempo que sacó para palabras más para el canal VoxMoss por estar acá cuéntenos dónde podemos seguirlo en las redes sociales en las redes está en Twitter arroba Luisferrosas Luisferrnandorosas en Instagram Luisferrnandorosas en LinkedIn y en Facebook Luisferrnandorosas Londoño bueno Luis muchas gracias gracias Beto hombre a usted muchas gracias y a todos los que se conectaron a este programa muchas gracias ya saben nos pueden seguir a nosotros en arroba canal VoxMoss arroba palabras más con doble S a mí me pueden seguir en arroba Beto Díaz ya saben pueden compartir este programa nos pueden dejar sus comentarios y los vemos el próximo martes chao pues